Andale pues, ahí le va de las canciones viejitas, pues saludos a la gente de Santa María del Guaraje Dice, hábles de compa Rodrigo, compa Emi Jotando cerros y arroyos, he venido para verte, palabra de honor que sí Traigo mi ropa mojada, porque hoy estuvo lloviendo, ¿qué más puedo hacer por ti? Si las estrellas del cielo pudieran hablar, dirían lo mucho que te amo yo Si tú me dieras un beso, sería bien correspondida, por mis caricias de amor Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa, que ha nacido para mí Acerca tu pecho al mío, y abrázame que hace frío, y así seré más feliz Morena ya me despió, mañana a la misma hora nos volveremos a ver Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa, la dueña de mi querés Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa, que ha nacido para mí Acerca tu pecho al mío, y abrázame que hace frío, y así seré más feliz Eres flor, eres hermosa, eres hermosa, que ha nacido para mí Eres flor, eres hermosa, eres hermosa, que ha nacido para mí